Te deseo que ames y que amando también seas amado y que de no ser así seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero si es así, que sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, más no insustituible y que en los momentos malos, cuando no te quede nada más, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente y que haciendo bien uso de esa tolerancia sirvas de ejemplo a otras personas. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor y es necesario que confluyan todos en ti. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y muchas personas infelices desde hace mucho tiempo. Te deseo que acaricies un perro, alimentes un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfantemente su canto matinal, porque de esa manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y acompañes su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas, esto es mío, solo para que quede claro quién es el dueño de quién. La vida y el amor deben ser siempre bonito.